Grupo de Oro Presenta Una amplia mayoría, el 69% de los morelianos, están a favor de que la fuerza de la ley castigue a los responsables de la quema de vehículos que secuestraron a los normalistas de Tiripetío, Cherán y Arteaga. Este fue el resultado de una encuesta de opinión que realizó la empresa Investigación para Decisiones Estratégicas, INDES, que dirige el académico Jaime Rivera. Aunque un gran número se pronuncia por la intervención de la fuerza pública en casos similares, la mitad de los encuestados se pronunció porque los conflictos se resuelvan mediante el diálogo. En rueda de prensa realizada la mañana de este martes, Jaime Rivera comentó. Frente a este conflicto que ha conmocionado a los michoacanos, se observa en la ciudadanía de la ciudad de Morelia una amplia mayoría favorable a la aplicación de la ley y la intervención de la fuerza pública, frente a hechos tan palpables y conocidos por más del 90% de los ciudadanos como el secuestro de decenas de autobuses y la destrucción de algunos de ellos por incendio. Frente a esto se observa entonces una amplia mayoría, en casi todos los reactivos alrededor del 69%, favorable a la aplicación de la ley, favorable al uso de la fuerza pública, favorable a castigar incluso con prisión a los directamente responsables de estos hechos. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Isaac Reyes, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!